Quiera que sea tu dificultad, gloria a Dios Y si hoy te están guardando las fuerzas Si hoy te sientes tan débil, gloria a Dios, aleluya Hoy es el momento para que tú tengas el valor Y te levantes cual David, gloria a Dios Y te vengas a los pies de Cristo a este lugar Y no te avergüences, gloria a Dios No te avergüences, pasa al altar Bendecidos del nombre del Señor Pasa al altar, gloria a Dios Se necesitan hombres, se necesitan hombres fuertes Hombres valientes, hombres de valor Que conquierten a Jesucristo como su Señor y su Salvador Se necesitan rajar para este tiempo Gloria a Dios que no importa Gloria a Dios en la dificultad Se decidan creerle al Señor, aleluya Y vengan al altar, gloria a Dios Vengan al altar, gloria a Dios No te avergüences, no te avergüences No te avergüences, gloria a Dios, aleluya Oh por pequeño que seas Hay alguien que es grande Hay alguien que da fuerza Hay alguien que nos socorre Ese se llama Jehová Dios Todopoderoso Ese es el Cristo de la gloria Bendito eres Jesús, aleluya A veces nosotros cantamos Como decía la hermana Y cantamos y es bonito cantar Pero más que cantar Nosotros tenemos que tomar acciones Amén Y yo sé que aquí hay muchas personas Que el diablo lo tiene pisado por la cabeza Gloria a Dios Lo tiene pisado con alguna dificultad Y tienen vergüenza de pararse aquí al altar Gloria a Dios en el tuyo Diren hay mujeres como Raab No porque sean prostitutas Bendecidos al nombre del Señor Sino mujeres que le crean al Señor Y no se avergüencen y pasen al altar Mujeres que digan Yo peleo por Luis Samuel Como peleó Ana Igual al altar de Dios Donde tú y yo tenemos que venir Día a día para ver el fuego de Dios Que provoque cosas en nuestras vidas Que queme toda inmundicia Que queme todo pecado Gloria a Dios Hay cosas que quizás están ocultas Hay situaciones Gloria a Dios Aleluya Y a veces no nos atrevemos Ni a pedir la oración A veces no nos atrevemos A venir donde el líder Y lo más penoso Que tampoco nos atrevemos A venir donde Dios Porque saben hermanos Nosotros con nuestras propias fuerzas Nunca vamos a hacer nada Nunca vamos a hacer nada Gloria a Dios Nunca Gloria a Dios Aleluya Porque no es porque yo oren Porque yo ayune Que voy a hacer inicio Es el poder de Dios Sin el poder de Dios Nada es posible Nada es posible Nada es posible Gloria a Dios Aleluya Tenemos que creer En ese poder de Dios Que todo lo puede hacer Yo no sé cuánto tiempo Tienes luchando Con una situación Pero hoy es el día De tu milagro Gloria a Dios Aleluya Hoy es el día Que digas Hasta aquí llegaste Hasta aquí llegaste Pornografía Hasta aquí llegaste Masturbación Hasta aquí llegaste Cosa que tenía oculta Gloria a Dios Aleluya Hasta aquí llegaste Mentira Bendecido es el nombre El Señor El Señor Gloria a Dios Es necesario Y si no tienes El valor De pasar Aquí delante Arrodíllate Donde estés Sentado Donde estés Dile Señor Yo quiero un cambio En mi vida Yo quiero un cambio En mi vida Gloria a Dios El gigante Parece ser grande Pero más grande Eres tú Como dijo David Bendecido es el nombre Del Señor Él se agarró De una promesa O Él se agarró De una promesa Y hoy es necesario Que tú y yo Nos agarremos De esa promesa Para que estemos Firme en Cristo Para siempre Bendecido es el nombre Del Señor Él nos amedrantó De ese gigante Él sabía Que había uno Más grande Que ese gigante Y ese Jehová Dios de los ejércitos El mismo que está aquí El mismo que te quiere sanar El mismo que te quiere libertar El mismo que te dijo Le dijo Le dijo Levantate hoy Levantate hoy Levantate hoy Yo te liberto Yo te sano Yo te liberto Yo te sano Por el poder de Cristo En esta hora Yo te levanto Si te ha apostado Yo te levanto Si no tienes puertas Yo te doy puertas Oh Gloria a Dios Sale a luz Y ya Ya no te escondas Ya no te escondas Ya no te escondas Ya no te escondas Hay un Dios que te ve Y te perdona Hay un Dios que te ve Y te liberta Y te levanta Y te sana Y te dice Cree 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 Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Recibe fuerza Levántate 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 En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús No es con tu fuerza 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 Eso fue el poder de Dios Eso fue el poder de Dios Que dijo y hará Que dijo y hará Que dijo y hará Que dijo y hará Que dijo levántate Levántate y camina Levántate y camina Gloria a Dios, aleluya Levántate y camina Levántate Levántate, gloria a Dios, aleluya Hoy es un buen día para renunciar Hoy es un buen día para contestar Hoy es un buen día para renunciar A la vieja práctica, a la vieja vida A las cosas que te tienen detenido Hoy es un buen día para decir hasta aquí llegó mi pecado Hasta aquí llegó en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús Aleluya, gloria a Dios Si hoy estás escuchando la voz de Dios No te resista, no te resista No te resista, no te resista Porque mañana puede ser tarde No te resista porque Dios te está dando una oportunidad Gloria a Dios, aleluya Bendito eres Jesús Agárrate de la promesa del Señor Agárrate como te agarro David Gloria a Dios, que no vea el gigante Viva Jehová Dios de los ejércitos No veas el gigante No veas la dificultad No veas, no veas, no veas No veas el problema Vea Dios Vea Dios Vea Dios, vea Dios Vea Dios que te da la victoria Vea Dios, aleluya Y camina que no te vas a ahogar No te vas a quemar Aunque pase por el fuego Gloria a Dios Póngase de pie y vea la victoria de Jehová, aleluya Gloria a Dios Santo, santo, santo Créale mientras tú alabas Y el mar se abría, aleluya Y el ejército de Faraón quedaba sepultado Hoy es un día de victoria Declaramos en esta hora Que todo gigante cae postrado por tierra Jehová es mi luz y mi salvación Santo, santo, santo Está aquí en mi conoced Que yo soy Dios Que yo soy Dios Que yo soy Dios Ninguna arma forjada Contra ti prosperará Y tú condenarás Toda lengua que se levante En juicio contra ti, aleluya Gracias Dios Te honramos Yo no sé cuál es tu dificultad Hay peleas Batallas que se pelean Con una alabanza Con una danza Con un toque de shofar Con una proclamación Mientras Jehová pelea La verdadera batalla José Iba a conquistar Ejérico Y él tenía su ejército preparado Pero no había llegado La orden de avanzar Y él buscaba la presencia de Dios Y de repente vio Que se apareció un ángel Un varón Con una espada Desenvainada Y Josué le preguntó ¿Quién eres? ¿De qué lado estás? Y él dijo Yo estoy de parte Yo vengo aquí Como comandante Como príncipe De los escuadrones De Jehová Aleluya Josué La guerra no es tuya Aquí quienes van a pelear Son ángeles del cielo Y por eso es que podemos decirle Oh, oh, oh Aleluya Porque yo no sé Lo que él va a hacer Oh, gloria, gloria, gloria Aquella puerta cerrada Aquella dificultad No hay palabras Solo alabamos Un simple oh Y él sabrá lo que va a hacer Aleluya, aleluya Que toda puerta cerrada Se abre en esta hora Que todo tropiezo Se ha quitado Diablo te reprendo En esta hora Reprendemos Toda enviación satánica Todo espíritu de atraso Toda enviación satánica Todo espíritu de promiscuidad Estamos fuera A lo profundo del mar Santo, santo, santo Y la Biblia dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libre Declárate libre En el nombre del Señor Pisotea esa serpiente Que fue enviada Dice la Biblia Que tú le aplastas En Cristo le aplastamos La cabeza a la serpiente Toda serpiente enviada Contra tu hogar Declaramos que la cabeza Se le aplasta Bajo la planta De los pies del Hijo de Dios Todo espíritu de serpiente La Biblia dice Y harán serpientes Y escorpiones No importa Cómo se llame Proclama el nombre De Jesús En tu vida En tu hogar En tus finanzas En tus proyectos Proclama el nombre De Jehová Amén La batalla es tuya Dios Gracias Señor Ese coro decía Dios es fiel Aleluya Solo Dios Está sentado En el trono Declarale Dile Diablo Te equivocaste Solo Dios Está sentado En el trono Hoy echamos por tierra Todo plan del diablo Aleluya Todo altar Que declara Maldición Contra tu vida Diablo Te reprendo En esta hora Todo espíritu Inmundo Todo altar De la tiniebla Toda obra de hechicería La declaramos Inoperante Por siempre Y me estaré En el trono En el trono Y Dios es fiel Él puede Es más grande El gigante Que pueda enfrentar Por siempre Y me estaré Pues solo Dios En el trono Está Dios es fiel Él puede Es más grande Es más grande El gigante Que pueda enfrentar Por siempre Y me estaré Pues solo Dios En el trono Estará Amén Amén Cualquier